Recordamos que el esquema de vacunación para los niños es permanente, todos los días son días de vacunación para que se vacunen, inclusive desde recién nacidos comenzamos el esquema y se les van dando sus citigas para que se pongan al día. En el mes de julio en todo Colombia se desarrollará la tercera jornada nacional de vacunación. Estas jornadas tienen un fin muy específico, es que la gente se pellizque, se ponga pilas con los esquemas de vacunación de los niños y durante todo este mes, con un día clave que es el 30 de julio, se ubiquen puestos de vacunación con todas las vacunas para los niños. Es la importancia de que tengamos el carnet bien organizadito, no lo embolatemos. Jornada nacional de vacunación, mes de julio, con puestos de vacunación acá en el hospital y en el parque.